¿Cómo fue la experiencia de abrirle a los Rolling Stones? Muchos de los negros que ahora nos ven allá en Chicago, no sé, considerados como los Mexican Rolling Stones. Y para mí, yo ya, Roca La Rolling en Radio Capital. Entonces, para mí fue como que, ¿qué pasó? ¿No? Chingón, chingón, ¿no? Y luego, haber entrado a ver, primero nos encontramos a Charlie Watts en los pasillos, ese Ramón y yo, y Ramón le regaló, me fue un palo de lluvia a Charlie. Y luego ya nos metieron como 15 minutos, estuvimos platicando con Ronnie y con Keith Richards. Porque Mick Jagger estaba con los hijos del entonces presidente Zedillo. Y este, lo chistoso es que fue que el primer día que tocamos, nos pusieron el 40% del sonido, porque siempre se lo ponen a cualquier banda, ¿no? Los ingenieros de ellos. Y el segundo, no sabíamos que los Stones habían visto el concierto en España, que nosotros estaban ahí parados, porque oyeron el blues del trí. ¿Ves? Ellos vienen de esa música, no vienen de la chuchaca ni nada de eso. Entonces, ¿les gustó? Entonces, mandaron decirle a sus ingenieros que ya el segundo día nos hubieran el 70% de su gusto. Entonces, no sé, es increíble lo de los Stones, ¿no? Así como un sueño hecho realidad. ¿Y cómo fue estar con Keith Richards, eh? ¿Y con Ron Good? Ah, pues padrísimo, ¿no? Digo, yo pues hablo inglés, gracias a Dios. Estuve viviendo en Estados Unidos, me ayudó muchísimo. Y Alejandro es maestro de inglés. Entonces, pues olvídate, estábamos feliz ahí atrás de bambalinas. Camerino de ellos. Camerito bien chiquito. Pero ahí estaba, bien sencillo, ¿no? Me dice Keith Richards, hey, you guys, you guys play the swing, man. You got the swing like us, así nos dijo, ¿no? Y dije, ay, cabrón, ¿no? Y entonces, estaba muy bien. Y dice, you guys really play rap, bro. ¿Les gustó? Les gustó mucho porque, te digo, la línea del trip, pues es cantinero, chavo de onda, que son blueses, ¿no? Y eso les gustó. Les encantó, ¿no? Y fue increíble. De hecho, Alejandro se ha encontrado varias veces a Ron y Wood. Algo hicieron en Coyoacán, juntos, y es su cuate, ¿no? Hasta sale en el documental de los Rolling Stones, este Alejandro, en el último documental, sale ahí jugando. No es mitonomía común. No es mitonomía común, tal Javier Vázquez, que dice que se enorgullece, enorgullece a Javier de haber dejado plantados los Beatles. Creo que fue un grave error de Javier. Pero de los peores, de los peores errores que ha tenido Javier. Imagínate, también me dice, vas a grabar un disco en Apple Records. Y creo que le estaban dando como 5 mil dólares por la guitarra esa de, que había perdido George Harrison, que la agarró Lola Beberedia y que creo que se la pasó a Javier. Y entonces George, ya fuera de los Beatles, ofrecía una lana y no había celulares, nada de eso, era telégrafo. Gracias.